Chicos, estamos aquí reunidos todos para despedir a Leonardo. Efectivamente, hoy es el capítulo final de esta leyenda. Hoy muere aquí Leonardo, muere su carrera deportiva, su carrera como futbolista. Ya os dije que consideraba que la serie al final estaba teniendo muy poco apoyo, esta serie de Leonardo, que cada vez menos gente lo veía, cada vez menos gente le daba like y tal. Y al final, pues bueno, yo creo que hay que dejar ir las cosas con dignidad. Por eso, este va a ser el último capítulo de vuestra telenovela de Leonardo, no de otras que vamos a hacer. Hoy Leonardo termina aquí y vamos a ver qué pasa en este capítulo. Otra cosa, hoy termina aquí la carrera de Leonardo como futbolista, pero nos podemos retirar y puede llegar alguna oferta para ser de té. Y se puede venir una reconstrucción de algún equipo mítico, ganándola con canteranos, o bueno, vamos a ver qué pasa. Chicos, el consejito del día. El consejito del día es que cuando un youtuber os diga, por favor apoyad este contenido porque me lleva mucho tiempo, lo hagáis porque probablemente esté diciendo la verdad, no se esté tirando un farol, y si no lo apoyáis ve que no os gusta y se va a centrar en hacer otra clase de contenido que pueda gustar a más gente. Ese es mi consejito del día. Ya está. Ah, y no más de cinco japas al día. Ese también cuenta como consejito del día. Venga, vamos allá. ¿Qué esperará la última temporada Leonardo? Hoy tenemos que llegar al final sí o sí. No hemos conseguido ganar el balón de hielo con este jugador y eso es algo que me va a doler toda la vida, pero es algo que tenemos que asumir. Pa, no todos los jugadores que han sido ultra buenos tienen un balón de oro, como por ejemplo, Leonardo. Ronaldinho tuvo solo uno y el man era tremendo crack. No sé. Hey, Sports. La muerte de Leonardo, chicos, se viene. No tengo tres. Es que mientras yo no haya visto cinemática, no lo veo. Pero vamos. ¿Qué vas a hacer cuando salga FIFA 24? Cuando salga FIFA 24 voy a hacer terrible modo carrera jugador, terrible modo carrera manager y terrible modo carrera presidente si se puede. Me gustaría hacer uno de presidente, rollo en plan hacer solo los fichajes, confeccionar la plantilla y demás, y ver hasta dónde llega. De ese palo, ¿eh? Pero vamos, es que FIFA 24 queda un mes. Queda un mes y la verdad me gustaría este mes jugar a otra cosa que no fuese FIFA, porque si no con FIFA 24 voy a estar un año entero seguido jugando solo FIFA. ¿El modo carrera de jugador lo vas a hacer portero? Me pensaré si hacerlo portero, lo probaré en un directo, lo de portero. Si lo han desbugueado, porque yo fuera de stream, me cago en tu puta madre. Osimán, este, no me acuerdo ni cómo cojones se llamaba, con el puto balón de oro. Por tu culpa, Ronaldo se retira. Por tu culpa, Leonardo se retira, perro. Por tu culpa, por la culpa de este pibe, se retira Leonardo. Nah, no se retira por eso, no se rayen. ¿Me das una empanada? No, no doy empanadas. Simulación rápida. Va a ir rápido la muerte de Leonardo, eh. 0-1. Me cago en la madre que me parió. Me tengo que despedir ganando la Bayern Liga. Eso es así. Leonardo, levanta la cabeza, por favor. Por favor, levanta la cabeza, que este no es el fin. Bueno, sí que es el fin. 94 de media, eh. Joder, ¿cómo estamos? Somos el que más media tiene de todo el Borussia y aún así no llevamos ni el brazalete. Luqueva. Luqueva es centralón, eh. Hemos fichado un muy buen central. Venga. Está nevando. Y lo bien que juega Leonardo cuando nieva es insano, chicos. Así que partido para apuntar. Tú coge papel, boli, y apunta todo lo que va a hacer Leonardo en este partidazo. Mira. Lo primero, pedirle a en banda. Paso 1, completado. Paso 2, humillar al que nos estaba haciendo esto. Paso 3, humillado. Paso 4, le hacemos tarjeta. Paso 5, estás impulsado. Leyenda del balompié, Leonardo, eh. Joder. 2-2, por lo menos. Qué buena, chicos. Vaya, vaya tutorial. Nah, el entrenador encima se pica, macho. Se china el entrenador. No lo entiendo. Simular. Fútbol de barrio. Pero el fútbol, chicos, ya no es lo que era. Intentas hacer un poquito de fútbol de barrio y ya no te dejan. Ahora te expulsan a la mínima. Simulación rápida. Juega dos temporadas más. Y si no da el balón de oro, te retiras. Es que no me lo van a dar igualmente, tío. Sinceramente, eh. No nos lo van a dar. Continuamos. No vendrá nadie a última hora a ficharme, ¿verdad? Ni de coña. Porque no estamos en traspasos, así que ni de coña. Lissandro Martínez al Real Madrid. Fran Beltrán al Girona. Fofana al Lipsy, que está sonando. Mauro Jr. 27 millones se ha gastado boca el Mauro Jr. Salizu al Nottingham Forest, chicos. Tocará y cambia a Cheers. ¿Cómo que tocará y cambia a Cheers? Ese bug te jodió la vida, Samu. Yo siempre veo todos los vídeos. Y sí, aburre mucho. ¿Ves cómo aburre? Hoy terminamos la temporada aquí. Hoy se acabó la temporada ya. Entrenamiento. Simulamos. Espérate, espérate. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos en la tabla? Vamos primeros. Vale, 45-45 puntos. Tenemos que ganar sí o sí. Jugar como Leonardo. ¡Finaldo! ¡Finaldo! Un besito. Gracias por la donación también de Estela. Pero bueno, el crédito es de los 2.000. Gracias, chicos. De verdad. Posesión. 65%. Vamos allá. Tenemos más clase que un instituto. Dale por acá. Toma. 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 Se viene. Se viene, chicos. Iba bien fresca, eh. Tiro mejor las faltas. Cosas seria, Donnarumma, eh. Cosas seria, Donnarumma. Chicos, es que no nos paran de robar. Cuando ganemos la Bayern Liga, poned en valor todo esto, por favor. Porque es que no paran de robarnos. No paran de robarnos. Pongan en valor todo esto, por favor. Vamos, que cagada. Enorme, chaval. Enorme. No pregunten por qué le he pagado a ese pibe. No pregunten cuánto le he pagado a ese pibe. Porque es una cantidad obscena. Bueno. Joder, Leonardo, macho. Estás en la mierda. No, no, no. Eres buenísimo. ¡Vamos! ¡Qué contra! La madre que me parió. Venga, va, 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 va. Por favor, sí se puede. El señor de la noche lo hizo de nuevo. De un penalti en contra a darle la vuelta a la noche. Es como cuando te dicen que no, pero al final es que sí. Somos demasiado buenos para este juego, de verdad. Irá el resultado. Joder, he visto un tuit buenísimo de lo de Damián, ¿eh? 4-1. Perfecto. 4-1, perfecto. Que era, era rollo, eh, no, está YouTube, eh, pero creo que es con el mismo nombre. ¿Samo Galicia? ¿Cómo? No entiendo nada. No, lo retiro porque ya es un abuso, tíos. Es que ya es un abuso. Moya, barra baja junior, mil gracias por el follow. ¿Contra el verde Bremer? Vamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Pero, ¿qué haces para no aburrirte ya el modo carrera? Eh, terminarlo ya. De hecho, lo voy a retirar. Lo voy a retirar ya en esta jornada. Vamos en esta temporada. Y vamos a hacer cosas nuevas. Vale, venimos por aquí. Paramos. Vale, perfecto. Dímelo, dímelo. Cabrón, siempre, siempre te la dan como muy corta, ¿no? Toma. Vale. Estoy aquí otra vez, man. Vale, perfecto. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿La quiere la red? Pues la red. ¡Mano! ¡Mano! Sabemos cosas, eh. Dime que podemos todavía con el exterior. Joder. Lo del exterior que te lo nerfes es algo que no entiendo, de verdad. ¿Quién quiere Last of Us? Fuera coñas. O sea, ¿veríais bien un Last of Us? ¿Nos lo pasamos en directo? Last of Us. Siempre hay alguien que está diciendo Last of Us. ¿Sí o no? El 1 o el 2. ¿Cuál nos molaría? Toma, Lautaro. Joder, ¿qué pases damos, tío? Para los pibes de la grada. Joder, macho. Le tengo que cambiar el pelo también. Tenemos que terminar calvicie, eh. La gente no quiere Last of Us. Es que, ¿sabes qué me da rabia? Que mucha gente al principio... Sí, sí, juégalo, juégalo, juégalo. Un juego largo como en Last of Us. Otro golito. Otro golito. A las 3 horas de juego ya no hay nadie viéndolo. Ya se cansa la gente. Pues imagínate jugar un juego que... Me gusta pasarme además de chill tranquilamente. Que puedo estar una semana entera o dos semanas jugándolo. No me acaba viendo ni mi madre. ¿Vale? Joder, qué paradón. Lo que quiero jugar también es Minecraft, tío. Nunca he jugado Minecraft. No sé ni cómo se juega. Os lo prometo, eh. Tengo Minecraft, pero no sé cómo se juega. Si alguien me ayuda... Sería brutal. Joder, lo que tapa a ese chaval, eh. Estamos, tíos, top 1, eh. Top 1. Somos... Somos el mejor... El mejor medio centro. El mejor medio centro del juego ahora mismo, eh. No hay nadie que se venga a nuestra mesa, ¿sabes? Rust no lo he jugado tampoco en la vida. Speedrun en una hora te pasa este Minecraft. Eso es insano, eh. Pues, a ver, yo no he jugado lo típico, pero al principio me cansaba de morir mucho porque no entendía nada. Lo jugaba en creativo y en creativo directamente lo que hacía era hacerme casitas y tal y estar ahí de chill. En creativo, eh. En otras cosas, no mucho. Rodri, 24, pocket. Muchas gracias por el follow. Alonso, muchas gracias por el follow. Y el jefe, 5, 3, 4, 5. Muchas gracias por el follow, tío. Pero siempre de chill, ¿sabes? O sea, nunca me lo he pasado rollo en plan... O sea, literal que solo creativo. Solo creativo, ¿sabes? No le he dado mucho más. Es que Rust ni tengo el juego. No tengo ni el Rust. Si os digo la verdad. El Last of Us no sale. Para la gente del chat no sale. 13 votos que no al Last of Us. Pongan ideas de cuál les molaría que jugásemos a partir de esta semana porque hoy va a terminar ya este modo carrera. Y vamos a tener hasta que salga FIFA 24 nuevo, pues libertad para juegos. Entonces, si quieren alguno, que sea cortito, que esté bien. Joder. Es que somos un abuso, tío. Rust no tengo el juego. Me lo tendría que comprar, ¿eh? Y va a estar súper guay comprarme el juego para que luego al final me dejéis tirado. Un Hello Kitty Online me molaría, la verdad. Y Five Nights at Freddy's no lo he jugado nunca. Nunca, nunca, nunca. O sea, de verdad, nunca. El Poppy Playtime tampoco lo he jugado. Dime que le he recuperado a alguien. Buah, están jodidísimos, tío. ¡Vamos, mi equipito de muertos del hambre de los rebotes! Este pibe no sé cuántos goles ha marcado, pero seguro que todos de rebotes míos. Mundiales que quedan dos, tío. Quedan dos. Only Up ya lo veo como que ha pasado bastante de moda, ¿no? O sea, igual lo... Lo pasamos rollo en plan por las risas. Subnautica, por ejemplo, tampoco lo he jugado nunca. Lo tengo, pero nunca lo he jugado. Dying Light no lo tengo. Subnautica no lo he jugado nunca. No tengo ni puta idea de qué va ni nada. Pero tengo el juego, ¿eh? Jugué rollo una hora y fue la de... Muchas cosas que hacer. Mucho texto. Va asistencia, tío. ¡Vaya asistencia! La madre que me parió. Pido cambio por respeto al rival. 5-1. Bueno, Lautaro ha hecho sangre aquí. Un Just Dance, ¿te imaginas? Sabemos que escribí en Instagram y no me respondiste. No lo vería, la verdad. Octavos de final de la Champions. Contra el Mónaco. Se viene. Y como suplentes, como a mí me gusta. Perfecto. Jugar como Leonardo. En el minuto 60 y pico. Y salimos como suplentes. No pasa nada. Only Up, Fornite, Fall Guys, Rocket League, Among Us. El Among Us está como... Como olvidado también, ¿no? ¿De qué hemos salido? ¿Hemos salido de extremos? Banda, nos han puesto... Delantero-Centro nos acaban de poner. ¿Qué pasó con Lautaro? Ay, la madre que me parió. Si no la llega a dar un poquito mejor. Quepa jugó en mi Real Valladolid, chicos, eh. Fuera bromas. Donnarumma definitivamente se gana su sueldo, eh. Top, top dos jugadores que se gana el sueldo en el Borussia. El primero somos nosotros. Fabri, F, 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 F. Muchas gracias por el follow. A mí me iba a fichar el Madrid también, pero me partí justo la rodilla, chicos. Yo iba a ser el nuevo delantero centro del Madrid. Iba a jugar con Cristiano, pero al final me partí la rodilla en el último minuto. Y no pude firmar. Y el Barça también me quiso fichar, chicos, pero me quedaba muy lejos de mi familia y dije que no. Toma. No fuera juego, eh. ¡Vamos, qué buena! ¡Qué contra más buena, tío! ¡Venga, va! Muchas gracias, Mario Pro 287, por ese follow. Vale. Que no sepan cuál es tu próximo movimiento. Enhorabuena. Fall Guys ha salido. Pero siguen jugando a Fall Guys todavía. Me están, me están empatando. Me están empatando. Giovane Cabral ha metido una coña. Esto es coña para mí. Toma. Venga, va. ¡Dámela ya! No te lo pienses. ¡Asesino del área! ¡Macho! ¿Qué pasa con los palos? De verdad, tíos. O sea, ya fuera coñas. Fuera coñas, de verdad. O sea, DJ Mario, ¿le pasa esto? 40 millones de visualizaciones. A mí... Una visualización, 40 millones de palos. Es que no tiene sentido, tío. De verdad que no tiene sentido, ya. No tiene sentido. O sea, es increíble lo que me gustan los palos, tío. Parezco una actriz. No, por... De verdad. Es increíble. ¡Vamos! ¡Fino! A sus órdenes, perros. El señor de la noche lo hizo de nuevo. Cago en la madre que me parió. Celebremos. Oye, la gente del chat que no siga este lag... De verdad. No sé qué hacéis, eh. Que ella también tiene canal de Twitch. ¡Dámela! ¡Ay, perrillo! ¡Qué buena era! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Perro! Ya verás el Mónaco, tío. El Mónaco me va a joder las Champions. Ya verás cómo el Mónaco me va a joder las Champions. Tío, de verdad. ¿Qué es este equipo ahora? ¿Qué es este equipo, tío? ¿De muertos? El Mónaco ahora que es... ¿Quién es? ¿El Real Madrid de Mourinho? Ahora este equipo de mierda. ¡Vamos, perro! ¡Tira! ¡Tira! ¿Qué hacéis? ¡Llegas! ¡Joder! Me va a joder la Champions el Mónaco. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Bueno, queda la vuelta... Queda la vuelta en el Signal Iduna Park. No se rayen, ¿eh? Que estamos jugando fuera. Por favor, pueden presionar o hacer algo mis jugadores. ¡Venga! ¡Toma! ¡Ahora! ¿Pero por qué no me la has dado a mí en banda, tío? No entiendo nada. No entiendo nada. ¡Gánala! ¡Buena! ¡Toma! ¡Vamos allá! Minuto 86. Yo creo en la magia, chicos. Yo creo en... No creo en la magia. No creo en la magia. No creo en la magia. Espérate. Menos mal. Pero qué pases de mierda, por favor. Tíramela al hueco. Creo en la magia. Creo en la magia, banda. Siempre creí... Siempre creí. No sé ni qué hacer. ¿Pero qué es esto? ¡Vamos! ¡Qué gol de mierda, por favor! O sea, primero se me va el control. Me la para el portero. El otro le pega el palo. O sea, por favor. Somos el rebotitos FC. Somos el rebotitos FC, tío. ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Ay, Dios mío, por favor! Me van a dar cuatro infartos con este equipo de pecheadores. De verdad. Es que es el Bayern de hielo. El Bayern de hielo, esto. Está el Bayern de Múnich, que es el ganador. Y el Bayern de hielo, mal. Que es el Borussia. ¡Madre mía, por favor! ¡Vaya jugada de mierda! ¡Vaya jugada de mierda! O sea, tú imagínate. Tu equipo, tío. En el último minuto. Empatando una eliminatoria de la Champions. Tu delantero estrella. Tu jugador estrella. La controla mal. Se la para el portero. Viene otro. Y a puerta vacía le pega el palo. Y tiene que venir un tercero para poder hacer el gol, tío. O sea, realmente. El Mufador Mund de Múnich. Mufador Mund de Múnich. A partir de ahora nos vamos a llamar así. 3-2. Ganó el Manchester United al Milan. Hoy fin de la carrera. Efectivamente. ¿Cómo vamos en Liga? ¡Bú! En Liga sacamos ya tres puntitos con un partido menos. Esto es buenísimo ya. Ahí ver. Toca cambio de look de qué. Le quitamos al Calvolicia. Le vamos a poner luego un calvo. Luego le ponemos calvo, tío. ¿Qué pasa, Álvaro? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? ¿Tú qué tal? Aquí andamios con el modo carrera del Borussia, tío. Kulibaly, tío. ¿Pero qué cojones hace Kulibaly ahí? Dalot, Luqueva. Luqueva es centralazo. Os lo dije, eh. Luqueva con 85 de media y atrás poniendo orden. Y hemos quitado ya... Al extremo derecho que teníamos está Doku ahora con 85. Hostia, en realidad tenemos equipazo, en realidad, eh. Lo único Kulibaly con 78 de media que no tengo ni idea de qué hace ahí. Kulibaly. Pero es un escándalo, tío. No, no puedo. Me toca trabajar, Álvaro, tío. Se lo dije a Depaz y a Simón. Lo tenía hablado con ellos ya desde hace tiempo, tío. Pero no he podido. No he podido. Me habría gustado ayudarles más. Evaloración de partido. Venga, va. Si ganamos este partido nos ponemos a... 3, 4, 5, 6 puntos del segundo. Que está bastante bien. Y ya a ver si podemos ganar la Bayern Liga de una vez. Presionamos aquí. Mal presionado, efectivamente. Como no, una mierda de presión, como siempre. Buena presión ahora, la verdad. Dámela aquí. Dámela aquí y a ver qué pasa. Mal. Mal. Bueno. Bueno. Si algún día, de verdad, me van a fusilar, que dispare este delantero, por favor. Vale, estamos por aquí. Un poquito de yoga bonito, por aquí, ¿no? Un poquito de... De pisar... Pisamento de bola. Pisamento de bola. Pisamento de... Por aquí. Vale, perfecto. Otro... Otro... Otro poquito de pared por aquí. Vale, vale, vale. Jugando diabluras. Vale. Tirito de calidad. ¡Bum! Aquí hay fútbol, eh. Aquí hay fútbol. Tira por aquí. Exterior, 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 exterior. ¿Cuántos palos llevamos ya, de verdad? Largueros o lo que sea. La vida es una lenteja. Hola, Tomás. Hola, Dejas. La vida es una lenteja. Hola, Tomás. Hola, Dejas. La vida es una lenteja. Hola, Tomás. Buena. Buena, mi man. Dale, mi pibi. Dale, mi pibi. Del tiri, del tiri, del tiri. Te lo haces tú solo, del tiri. Del tiri. Del tiri, Leonardo. Con este equipo, tengo que ganar una Bayern Liga, eh. Pónganlo en valor. ¡Volvió al exterior, chicos! ¡Volvió al exterior! A sus órdenes, señorita. ¿Cómo está? Buena noche. Retirado se defensa y retirado el portero actualmente. ¿Hace cuánto tiempo que no metíamos con el exterior, tío? Por la pierna mala. Quizá porque ya no tenemos las cinco estrellas de pierna mala o qué. ¡Dámela! Eso es. Eso es. Eso es. Modo Ronaldinho, chicos. Modo Ronaldinho. Modo Ronaldinho. Modo Ronaldinho. Su debut con el Barça. Buena. No puedo dar mejores pases, de verdad. Hombre, la verdad es que va a ser un descojone. Ahora que lo pienso, va a ser un descojone el año que viene cuando esté dando 20 palos en cada partido. Y este DJ Mario aquí para echármelo en cara, eh. Cuidado. Con la narración. Va a ser acojonante eso. ¿Barça o Madrid? Real Valladolid. Mario, si tengo que elegir en algún equipo, es el Real Valladolid. ¡Oh, qué bueno era! Pero, a ver, ya fuera joda. Si me das a elegir entre los dos, depende. ¿Sabes qué pasa? Que no soy aficionado de ninguno de los dos. Soy aficionado de los buenos goles. Pero depende, tío. O sea, yo me lo he pasado muy bien viendo al Barça y al Madrid, tío. Sí que hubo años que seguía bastante al Real Madrid. Otros años que sí que seguía bastante también al Barça. Cuando jugaban los Galácticos, pues obviamente a quién no le gustaba ver jugar al Real Madrid. Cuando jugaba el Barça de Pep, Ronaldinho o tal, obviamente, pues también me veía los partidos del Barça. Me he visto en general mucho fútbol. O sea, Leonardo, hasta siempre... Bueno, bueno. Esto es uno hasta siempre que está diciendo. Pero no soy de ninguno de los dos equipos, si te digo la verdad. No soy ni del Barça ni del Madrid. Soy del Real Valladolid. De mi puzelita. Pero obviamente me gusta ver el fútbol. Igual que me estoy viendo ahora el Manchester City, ¿sabes? Ahora la Premier entre el City y el Arsenal me lo estoy viendo bastante. Disfruto de los equipos. No... O sea, yo entiendo el punto de que tienes que ser de alguno de los dos porque son máximos rivales y tal. Pero como no soy de ninguno de los dos, me la pela. Disfruto y punto. Sí, pondré en los comentarios de DJ Mario y Román. Sí que los voy a poner. El año que viene, sí. Por probar y por escucharlos un poco. Seguramente al segundo modo carrera o por ahí ya cuando lo hayamos escuchado bastante ya esté hasta el rabo de escucharlos. De hecho, ahora mismo estoy sin comentarios. O lo que haré será como siempre ponerlos como en inglés. Muchas veces lo pongo en inglés de fondo. Como que estoy viendo un partido de la Premier. Cuando juego en la Premier lo suelo poner en inglés. Cuando juego en España lo suelo quitar. Cuando juego en América Latina o en Argentina o en algo lo suelo poner en latino. Porque como que no estoy familiarizado con ellos. ¿Qué haces, Leonardo? La madre que me parió. Te voy a echar del campo por malo. Por malo. No puedes fallar eso, tío. Es iranmisible. Es iranmisible. 2-4. Por lo menos ha ganado el fútbol. ¿Sabes? Pero como toda mi vida he jugado siempre modos carrera en la liga. O la mayoría de veces en la liga. Con lo del Real Valladolid y tal. Que siempre suelo echar... Todos los años suelo jugar como jugador o como entrenador. Digo, antes de empezar a streamear. Y hacer contenido de FIFA para mi canal. Siempre todos los años estaba jugando en España. En el Real Valladolid o con... Modo carrera de jugador o entrenador. Pero siempre el Real Valladolid o yo que sé. Me echaba algún segunda o lo que sea. Y como siempre los tenía en español, pues ya me acababa cansando. Pero como este año los han cambiado, pues bueno. Pues lo pondremos. Vamos primero. Sacamos 6 puntos con un partido menos. Eso es bueno. Jugar con el equipo. Jugar con Leonardo. Venga, va. 0-1. ¿Qué pasa, Joan? ¿Cómo estás? Leonhack. Muchas gracias por el follow. Y MarioPro287. Que ha vuelto a hacer la del follow. Marca desde lejos. Me conocen. Desde aquí será suficiente lejos. Joder, qué paradón se ha hecho el portero, ¿no? Hostia, pues creía que sí, Mario. Lo siento entonces, tío. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Tienen las fijas de la liga. ¿Cómo las fijas? ¿Qué son las fijas? Joder, entre dos. Me tienen que hacer el sándwichito entre dos, tío. Joder. ¡Vamos! ¡Perrazo! Pero, ¿cómo despejas así, tío? Es lo más antinatural que he visto en la vida. O sea, literal. Tiene el balón a medio metro y se hace una chilena para despejar. Es antinatural. ¡Toma! ¡Qué asistencia más bonita, tío! ¡Qué asistencia más bonita! ¡Ah! Ponte la despejaración de Lululu del corazón. ¡Ah! De momento no, tío. La de Lululu ya le hemos tenido mucho tiempo. Cholito 7. Un saludito. ¿Cómo no te voy a saludar? ¡Ah! Es buenísima. Aquí somos... Somos máquinas. Máquinas de fallar. Efectivamente. Ah, pero si fuese al revés. ¡Macho! Todo el puto día con los rebotes, tío. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué estamos tan mufados? Ah, pero si fuese al revés. No, 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 no. Cero apuestas en este canal, eh. De verdad. No me gustan las apuestas. Ni recomendaría a nadie que me estuviese viendo de este canal apuestas. Y, de hecho, he rechazado muchos patrocinios de apuestas, de casas de apuestas y de todo. Paso, tío. Joden muchas vidas las apuestas. Y la de Lulopatía. Macho, qué malos sois. La madre que me parió. No, Coca-Cola. No has llegado tarde, la verdad. ¿Tú qué tal? O sea, yo respeto la gente que lo quiera hacer, que lo haga, tío. Pero yo no. No se lo recomendaría a nadie, la verdad. Golazo. Bueno, golazo. Ha sido un gol de mierda, pero bueno. A su servicio, ya me entienden. Claro que me gustan los animales, Blue Knights, tío. Tengo dos gatos, además. Tengo dos gatos. He tenido bastantes perros también. Bueno, bastantes. Tres perros en mi vida. Buena la... Ay, Lautaro, qué buena era. Tienes dos perros y un Michi. ¿Qué tal la onda perros y Michi a la vez? ¿Se respetan? Yo tengo dos Michis. Uno naranjita y uno grisecito. Vamos, gris. Es negro oscuro. Vamos, negro, pero con grises. Joder, qué bestias somos, tío. A tomar por culo. Ya está. Mira el resultado, tío. Sos el mejor streamer. Cuando estoy mal, me alegra. Gracias, Ibai. Qué hijo de puta, Ibai. Qué perrillo. Qué perrillo. Grande, gigante noble. Oye, tío. Me tocan un poco los huevos que cada... Le están empezando a tirar mucho hate ahora a Ibai también, eh. No sé por qué. Pero noto como que cada vez le están tirando mucho más hate a Ibai. Berg, barra baja uno. Neuer. Muchas gracias por el follow. Me creo un jugador Netflix 23 y estoy recopiando la de Ronaldo. Solo digo que es inspiración. A mí me gusta llamarlo homenaje. Tío, es un homenaje y plagio a la vez. Nada, a mí me flipa que hagáis eso. La verdad, yo os animo todo lo que queráis. Qué buena jugada el equipo, ¿no? Mi jugador favorito siempre ha sido Ronaldinho. Ya estamos... Ya estamos con los objetivos estos de mierda, tío. O sea, estos bugs, de verdad, me rompen muchísimo las pelotas. Me rompen mucho las bolas, tío. Es que no quiero ni verlo. Menos mal que hemos marcado además en la simulación, pero... Estas cosas, tío... Un juego que te cuesta 80-90 euros, de verdad, es que no puede tenerlas. No puede tenerlas, tío. Es que es vergonzoso que este juego tenga estas mierdas así. Hoy se retira a Leonardo, efectivamente. Hoy estáis todos invitados al funeral de Leonardo. ¿Sabes qué pasa, Bicedu? Es que soy muy malo. Entonces no sé qué tips te puedo dar. O sea, te puedo dar tips para que tengas un modo carrera divertido, como a mí me gustan. Pero... Eh... Se puede... Se puede hacer de eso, ¿sabes? Con Don Leonardo no lo vamos a pensar, el modo carrera de entrenador. Ah, pues eso sí. Si queréis, lo hago. O sea, si realmente os mola, puedo hacer un vídeo dando mis cinco tips. Sabes, rollo, cinco consejos para que no te aburras del modo carrera. Rollo, pero lo haría cuando salga FIFA 24. Sabes, ya en plan, viendo todas las nuevas funcionalidades que te da FIFA. Eso es falta. Buena, buena, buena. La tiro yo. Banda, opinión de esto. Otro larguero, de verdad. Es necesario. Es necesario. Es necesario, de verdad. Que cada vez que disparo a puerta... De tres veces que disparo a puerta, uno va al palo. De verdad es necesario. Es necesario, tío. ¿Cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es Cristian Ronaldo, el bicho. ¿Cómo lo supiste? Más suavecito, quizá. Es que si la mando más suave me la para el portero. Es que no se puede más. Si hiciese un crossbar challenge, de verdad que sería aburridísimo porque daría a todas. Te pareces a Homer cuando no tiene barba. Homero, tío. Igual. Que le sale... Mañana ya tengo... Me afeité ayer, la verdad. Porque me aburrí ayer y dije... Me voy a afeitar, a ver qué pasa. Me afeité tan bien lo de abajo. No, lo de abajo no, lo de abajo no. Pero dije, a ver qué pasa, tío. Hacía años que no me veía sin barba. Sin un solo pelo, ¿sabes? ¡Dámela ya, perro! Esto es un control exquisito, eh. La he controlado con la izquierda y según la he controlado con la izquierda, con la derecha. ¡Pim, pam, pim, pam! Esto es top 10 goles de Leonardo. No, la verdad es que no. Pero ha sido bonito, la verdad. Pero me parece un control... Los que saben de fútbol sabrán que es bastante complicado ese control que acaba de hacer Leonardo. ¿En qué juegas? Juego como MCO. 22 goles en 24 partidos. Pero para la FIFA o Simen es el nuevo Balón de Oro. Joder, qué paradón, tío. Pues haré uno de esos, Bicedu, de verdad. Si os mola. Manu. Manu. Mi consejito es que también activeis las manos, la verdad. Activar las manos es que te quita muchos problemas. ¿Por qué? Porque es mano, de verdad. Mira. Esto no es mano. Si te pone uno así, no es mano en la vida real. Pues esto igual, coño. Si le dan la mano, penalti. Punto. Ya está. Y mira, sin mirar a lo panenga. Efectivamente. Me quedo quieto. Me quedo quieto. Me la pela, eh. Me la pela. Un poquito de... A su servicio. Y listo. De eso hice un TikTok. ¿Me pedisteis uno de esos? Vamos a pedir... Vamos a ir al resultado, tío. 2-0 contra el Huerta de Bertín. Lautaro metió también. Listo. De eso me lo pedisteis y hice un TikTok. Luego, al final, muchos consejos también. Al final, los acabo haciendo por TikTok. Porque sé que os viene bien. Es corto y... Ya está. Chicos, se viene la vuelta contra el Mónaco, eh. Eres el jugador del mes. Me la pela. Ya he dado por perdido todo. Y no hay nada más peligroso que un pibe que no tiene nada que perder. Solo los atacantes tienen balón de oro. Yo creo que como MCO llegas, eh. O sea, como MCO mínimo te tiene que llegar. En Instagram, Samu Galicia. De todas maneras, si le dais... Me parece que está hecho, eh. Comando redes, os sale todo. Instagram, TikTok y todo eso. Vamos a reventar al Mónaco. A ver cómo de chetado está el Mónaco jugando contra nosotros en nuestra casa. Yo creo que es poco. Yo creo que es bastante. ¿Cuántos años? Si no me conocieseis, ¿cuántos años tengo ahora mismo sin barba? Solo preguntas... Solo respuestas incorrectas. ¿Buena? Se viene contra, eh. ¿Esta contra lo Kylian Mbappé? ¿Me podéis decir qué es? ¿Me podéis decir qué es esta contra, chavales? Sencillo. Simple. A tomar por culo. No, 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 no. No, 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 no. Todavía no vamos. Todavía no, todavía no. Siete. Lo mismo que me mide, man. Tremendo tulón. Siete centímetros, la verdad. Sí, jugué a un equipo de pequeño. De hecho, bueno, jugué hasta los 18, 19 años. Ya no, ya soy viejo. Ahora solo juego los jueves con amigos a fútbol sala. Una vez a la semana. Me gustaría jugar más, tío. Pero tengo poco tiempo, la verdad. Toma. Toma. Ni de coñísima, chaval. ¡Hostia! A puntito, eh. Nada, en fútbol sala pocos. De hecho, solo jugar de cierre. Me gusta jugar de cierre, ¿sabes? De sacar la pelotita y... Hacer jugar un poco al equipo. Desgraciadamente. No sale como yo quiero. Joder, tío. Que me lo tienen que despejar todo. Que es imposible rematar al área un balón. Creo que falta, creo que falta. Creo que falta. Hostia, pero bueno, pero esta amarilla, así por la cara, pero una falta que no va a ningún lado. Vamos a ver, árbitro, no te rayes, eh. Se rayó mucho el árbitro. Uy, que pase, Lautaro. Términalo, perro. Términalo. Vamos, mi equipito. El rebotito es FC. El rebotito es FC. El rebotito es FC. Confío en el fútbol, banda. Y el resultado. 5-1. La madre que me parió. Ahora tengo un hijo y se llama Mónaco. Berg. Berg va a rebajar uno Neuer. Muchas gracias por el follower, hermano. Increíble, macho. ¿Contra quién nos habrá tocado el siguiente? Argentina, México, Polonia. Yo me encargo, no se preocupen. Dicene, ¿de dónde eres máximo goleador tú, hermano? Joaniel29, gracias por el follow. Con esta, con este corte, con este corte de la barba, tengo ahora mismo entre 17 y 53 años. Cuidado, ¿eh? Vale, contra el Friburgo, yo creo que vamos a dar la simulación rápida. Tenemos bastantes puntos de ventaja. 0-2, doblete de Galicia, tu papa, marcando 2. Y el tercero lo marqué después. Increíble. Continuamos. ¿Qué dice este borracho? Tu rendimiento, ¿qué le pasa al entrenador? Tu rendimiento últimamente me ha decepcionado mucho y tengo muchas ganas, tengo dudas acerca de tu inclusión en las convocatorias en este momento. Y ya no digamos en la noche inicial. Necesito que lo des todo en cada entrenamiento si quieres recuperar tu puesto. Te hace falta trabajar mucho y ahora todo depende de ti. ¿Pero qué dice este mamagüevo? ¿Este mamagüevo qué dice? Escaloni, tío. Que no me saques es una vergüenza. 0-0, México. ¿Quién ganará, chicos? Vamos a jugar como Leonardo. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Minuto 77, México 0, Argentina 0. ¿Hay que salir a arreglar este problema o qué pasa? Te como, hermano, ¿eh? Me voy a España el próximo mes. Pues lo siento, tío. Mi control, ¿qué pasa? Ah, el otro control es el joystick. Cuidado, ¿eh? Vamos, coño. Que vamos perdiendo, pibes. ¡Pum! ¡Y te bailo en la cara! ¡Y te bailo en la cara, perro! ¡Vamos! Tremenda mamada me acaban de hacer, la verdad. 10 de 10, excelente servicio. Este es de Play 5. Este es de Play 5. También. Tengo uno en blanco y otro en negro, ¿sabes? En plan... Acabemos con el racismo. Uno blanco y otro negro. No el racismo. Así lo tengo. Pues me da bastante pena, la verdad. O sea, me da pena... A ver. Rollo en plan... Aquí se le ha ayudado mucho, ¿eh? Se le ha ayudado mucho y todo lo que quieras. Pero, tío, o sea, un jugador que te hace eso, pues... Mira, ni fu ni fa, la verdad. Es que me iba a reventar. Pero, tío, pues ya está. Que le aproveche el dinero, tío. Que aproveche. O sea, otra cosa no puedo hacer. A mí, sinceramente, pues bueno. Me ha dado muchas cosas buenas en cuanto a crecimiento de canal y tal y... Dale, dale, dale. Mira la banda. Es buenísima. Hostia, qué golazo se viene. Que no sepan cuál es tu próximo movimiento. Mira qué pedazo de asistencia, perro. Pero, Mario, en ese sentido, tío. O sea... ¿Qué quieres que diga? No he ido yo tampoco... No sé. Es que tampoco he sido... La gente se piensa que he sido ultra cercano a él o a su entorno. Y tampoco ha sido así, ¿sabes? Entonces, bueno. Que me ha venido muy bien hacer contenido de él, obviamente. Y al equipo y al club y a muchos medios de comunicación de la ciudad. También les ha dado muchísimos seguidores y muchísimas visualizaciones. Plata, ¿sabes? Y quien diga que no, pues bueno, pues... Pues te digo yo que no es así. Pero... Pero bueno, o sea... Él decide lo que hace con su carrera, ¿no? O sea... ¿Qué le voy a hacer? No me ha llevado disgusto ni nada. O sea, no sé. La gente se piensa que igual... ¿Qué cojones acabo de hacer? Que dormía con ellos. Que... Que yo que sé. Que me iba a cenar allí todos los días. Pero nada más lejos de la realidad, tío. Yo grababa en mi casa y fuera. Dime que se viene. Me cago en la madre que me parió. Otro... De verdad. De verdad. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Lo de los largueros es algo, chico... Que la madre que me parió. México está licenciado. Ahí está. Ahí lo ves, man. Lo que no entiendo es por qué. Si no hay con Kaká ni nada, ¿no? No hay liga mexicana tampoco. Bueno, quizá... Para el Mundial y poco más. 1-0 contra Polonia. Entró por McAllister. Venga, vamos a jugar. Que luego me decís que no juego los de la selección. Que un poco respeto a Argentina. Venga, va. Va, 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 va. ¿Pero qué haces, tío? No sé qué ha pasado. Tengo que matar al 99. Me humillaron en la bombonera, macho. Me voy a retirar. Lo del exterior es con este. Con el L2, me parece que es. Cago en la madre que me parió Polonia, chico. De verdad. Ala. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Me va como súper raro el control ahora mismo. El mando, ¿sabes? Vale, vale. Vale, un poquito de Maradona. Un poquito de Maradona por aquí. Ojo que veo el hueco, eh. Eh, me está tapando árbitro. ¿Pero qué perro eres? Saqué córner. Me cago en la madre que me parió. Vamos, vamos, vamos. Con todo. No remata nadie en los centros, tío. Y eso que la pongo como David Beckham. Esto es asqueroso. ¿Qué tal, Chris? ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? La primera jornada no. La vi desde casa. Porque la mayoría de gente con la que voy al fútbol no iba. Y vino un amigo que vive fuera a Valladolid. Toma. Venga, Paz, por favor, por favor. No, perro. Pero sigue tú. No me la des así de mal. No. Macho, está comprobadísimo que en los últimos minutos soy de pechear friísimo. Y... Y lo vi con él en casa. No subía casi nadie de los que me siento. Y por no ver allí el partido solo arriba, en el estadio. Pues vino un amigo de fuera y lo vi con él en mi casa. Me creo David Beckham y en realidad soy el Papu Gómez, eh. Fuera coñas. Me robaron la cartera. Fui yo. No te rayes. Luego te la devuelvo, pero sin dinero. Pero la cédula y todo. No te preocupes que te la devuelvo. No te creo. ¡Joder, qué control! Venga, por favor, eh. Toma. No, no iba al pase. Eso falta, eso falta. Árbitro, árbitro. Mirad, chicos. Último minuto del partido. Dramático. Toda la gente, toda la grada diciendo... Pa, 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 pa. Último minuto de partido. Leonardo con la falta. No hay término medio. O es un golazo o la mandamos de verdad. Estamos en la bombonera. O la mandamos al estadio Azteca desde aquí. No hay término medio. Cuidado. Muy floja, tío. Me recordó un poco y siento si hiero sentimientos, eh. Final contra Alemania. El último tiro libre que tiene Leo Messi. Cuidado. Si meto, apago ya. Si meto, lo retiro ya. Hostia, contra el Bayern de Múnich, el Atlético de Madrid... Se vienen cositas, chicos. Ahora sí que sí se vienen cosas. Vamos a jugar. ¿Cómo va la Bayern Liga? La Bayern Liga que de momento es la Boruliga. La Boruliga. ¡Oh, sí, men! Tengo que destrozar al Balón de Oro, tío. Si puedo, además, lo voy a lesionar. Si puedo, además, lo voy a lesionar. Sí, pero vamos. Sin sentirme mal ni nada, eh. Le voy a meter tremenda patada. Que no va a volver a ser Balón de Oro. Y Atlético de Madrid en cuartos. ¡Tifo a Leonardo! Había Tifo. Este partido lo gana Leonardo. Mira, a Coca-Cola, man. Si el Valladolid... Este es el último capítulo que iba a echar de Leonardo. Pero si el Real Valladolid me lanza una oferta ahora mismo... Arrastro... Vamos, alargo la carrera de Leonardo hasta que se retire en el Real Valladolid. Poca broma, eh. ¿Cuál es el Security Breach? No tengo ni idea de cuál es. ¿Controlamos? Joder, qué control, chico. Si esto lo hace Zidane, se está hablando cuatro meses de este control. No puedo ofrecerme porque no hay agentes de momento, tío. Por eso tengo tantas ganas del FIFA 24. Porque el FIFA 24 te va a permitir tener un agente y por lo menos, tío, puedes ofrecerte tú a equipo, ¿sabes? Tú dime qué no molaría ahora, en vez de retirarme en el Borussia, llegar y decir, mira, estoy hasta el orto de Europa. No me dan el Balón de Oro ni para atrás. No paro de hacer goles, no paran de desprestigiarme y llegar a mi agente y decirle a Oro, a... Y llegar a mi agente y decirle, oye, búscame volver a Boca. O volver a... o a la Liga Argentina, ¿sabes? O méteme a un River y que me odie Boca ahora. Dime que no molaría. Entonces, en FIFA 24, cuando metan lo de la gente, va a estar ultra bueno. Pero de momento, ¿qué pasa? Pero es que no la da bien, tío. No juega bien mi equipo, la verdad. O Simen, este pibe tiene un Balón de Oro, ¿eh? El 9 tiene un Balón de Oro. Y yo no. Joder. Qué lentos estamos, tío. Casi da una asistencia. Esto es una contra brutal ahora mismo. ¡Mano! ¡Vamos! Gozando. Chicos. Párate esta, porterín. A tomar por culo. Ni la viste. Voy a justiciar al Bayern yo solo. Y a su Balón de Oro. Tienen a un Balón de Oro que me lo han robado a mí. Me cae bien el chocas, tío. O sea, a ver, tiene cosas que es muy bien y tiene otras cosas que digo... ¿Qué dice? Pero como todo el mundo, ¿sabes? Pero sí, me hace gracia. O sea, no es que me caiga bien o no. Me hace gracia. Al que más me gusta ver muchas veces es Rubius. A Rubius lo veo mucho. Alex el capo y a Jujalag. Esos son mis streamers youtubers favoritos. Toma. Dale. ¿Otra mano? No. No. Digo, bueno, bueno, bueno. Ya nos ponemos aquí las botas, ¿eh? Joder. Tiene que darle... Nada, 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 nada. Árbitro, no pasó nada, ¿eh? No pasó nada. Fui a por el Balón. Viste a tomar por culo. Y me expulsa, tío. ¡2-1! ¡Que se joda! ¡Que se joda la Bayern Liga! ¡Que se joda la Bayern Liga! Macho, pero ¿cómo me expulsan? Jujalag mola muchísimo. Jujalag. Se los recomiendo. ¿Alguien de aquí conoce a Jujalag? ¿O no lo conocen? 26 en 26 partidos. Jugar partido. Esto lo puedo jugar, ¿no? No me jodas. Que la expulsión no me da que jugar la Champions. Pero eso es real. Solo sería en la Bundesliga, ¿no? No en la Champions. 1-2. Menos mal. Menos mal. La vuelta por lo menos la puedo jugar. ¡Hostia! Sacamos ventaja, ¿eh? Sigo. Pero ¿cuántos partidos me han echado? Sigo expulsado todavía. ¡Vamos! Ahora. Venga, va. Vamos a jugar la vuelta contra el Atlético. Tiene mucho lag, efectivamente. Máximo goleador de la Champions, Leonardo. Siga el mamando. No, no te voy a devolver ni la cartera ni el dinero al final, Chris. Me la quedo. Es muy bonita la cartera. La cartera de Hello Kitty te la he robado ya. Mira que muy buena. No puedo más. No puedo más. No puedo más. No puedo más, por favor. No puedo más. No puedo más. Joder, ¿cómo ha parado hasta el pase, tío? ¿Qué tal, McFury? ¿Cómo estás, perrazo? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? Sí que te digo, la verdad. Vende a... Vende a Mudrik, anda. ¿Cómo vas? ¡Qué buena! ¡No! ¡Qué mal! Literal. F-Minecraft. Es que es literal, tío. Gano todo y toda la gente... ¡Qué malo! Pecho frío. Friolicia. Bla, bla, bla. Se me coge el celular. Literalmente yo carreando a todo un equipo siempre. En cada episodio, ¿eh? Ahora. Modo sexo activado. Toma, Lautaro. Es buenísima, Lautaro. Devuelve. Perfecta. Joder, tío. ¡Qué bien me llevo con Lautaro, chicos! Al servicio de vuestras mamás. Ahí estoy. ¡Qué bien con Lautaro! Siempre, siempre, siempre sale todo bien, ¿eh? Conexión Argentina. La doble L, chicos. Lautaro-Leonaldo. No falla. Dieciséis goles en nueve partidos. Acuéstate y suda. Buena, 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 buena. Se parece al zorro, ¿eh? Pues sí, la verdad. ¿Quiere que te enseñe también la espada de Leonardo? Leonardo. ¡Una, chaval! ¿Qué pase? Pero ¿cómo es capaz de hacer eso, tío? De verdad. ¿No era un sable? Bueno, dependiendo. Me la pela, ¿eh? ¡Pum! ¿Cómo te salen siempre a presionar cada vez que preparas esto? Mira, mira, mira cómo vienen. ¡Buf! ¡Samu, perro! Mi cartera es edición limitada. Lo sé, por eso la tengo yo. Tengo un par de partidos con el Inter Miami. Venga, voy empezando y soy el capitán del equipo. ¿Pero está Messi ahí también o qué? La cara aquí en el Atleti, ¿eh? Mira, 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 mira. No, no te perdiste nada, Mario, tío. Vale, primera parte hecha. Gol del Leonardo, 24, segunda y a Semis. ¡Vamos! 3-2 de global. 3-2 de global. Tranquilos. Tranquilos, no empiecen ya con que hace frío. Tranquilos. Hace frío, chicos. Se lo confirmo yo. Leonardo tiene 94 de media. Me cago en la madre que me parió. Me cago en la madre que me parió, de verdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué soy tan desgraciado, tío? Es que no me ha mirado un tuerto, me ha mirado un ciego. Es que no entiendo nada. No entiendo nada de verdad. Es que ya cansa ser tan desgraciado. Cansa ser tan desgraciado, tío. Todo me tiene que pasar a mí. Todo lo malo me tiene que pasar a mí. ¿Qué pasa? Por el amor de Dios. Toma. ¡Qué terrible golazo! ¡Qué terrible golazo! ¡Qué terrible golazo! Al servicio de los antimufas, banda. ¡Qué terrible pase! ¡Qué terrible golazo! ¡Qué terrible todo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡4-3 de global! ¡Confíen! ¡17 goles en 9 partidos! ¡Nah! De locos. Totalmente insano esto, eh. No intenten hacerlo en casa porque es totalmente insano lo que estamos haciendo en este modo carrera. ¿Vale? Si la damos ya. Vale, perfecto. No pasa nada. Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Relájense. Relájense, relájense. ¿Cómo puede controlar la pelota ese tío así, de verdad? ¡De verdad! Faltito. Si meto esto, soy el mejor jugador de la historia del fútbol, eh. La vi dentro, tío. No sé por qué, pero la vi dentro. ¿Esprime el Atlético de Madrid ahora o qué pasa? Hay que moverlo, hay que moverlo, hay que moverlo. Joder, qué mala. Qué mala. Ni de coña dan el pase aquí, eh. Ni de coña. Ni de coña. Estoy pa' cortar, estoy pa' cortar, estoy pa' cortar. Es que estaba viendo que iban a dar el pase ahí y me había tirado a cortarlo, la verdad. No, 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 no. No voy a sacar pecho porque me lo van a partir siempre, tío. O sea, de verdad. Buena, 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 buena. Por favor, tíos. Por favor, eh. Que veníamos con ventaja. ¡Vamos! ¡Otra vez la doble L! Y asistencia de Leonardo. No está nevando, no está haciendo frío. No empiecen. No empiecen. Yo tengo muchísimo calor ahora mismo, chicos. Otra vez la doble L. Leonardo, 18 goles. Cristiano Ronaldo, 17 goles. Chicos, hemos hecho récord de goles de la historia de la Champions. ¿Puede que sí o puede que no? Cuidado, eh. Era broma. Ah, no, no era. Pues nada, nada, nada. No, sí, puede ser, eh. Como nos metan ahora, somos la mayor desgracia que hay en el mundo, eh. Sí, Leonardo. Sí, Leonardo. Joder, cómo vienen los defensas, tú. Buena, 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 buena. Árbitro, pite ya, por favor. Mira, marco ese gol ya para terminar el partido y sería una auténtica locura. Cuidado, eh. Cuidado, que eso no está terminado. ¡Árbitro! ¡Árbitro! Vale, 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 vale. Chicos, a semis. Ha costado muchísimo. ¿Están poniendo a Haaland? ¿Pero qué es esto? Hombre, superadlo ya, que tenéis a Leonardo. Superen ya a Haaland. Por favor. No sé si hemos hecho historia, eh, en la Champions. Pasó el Chelsea. Matches a United al carrer. Hombre, mano de match. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si he dado dos asistencias, he metido dos goles. Pasa Barcelona. Pasa Real Madrid. Pasa Chelsea. Y pasa Borussia. O sea, nos va a tocar o contra Barça, Madrid o Chelsea. De puta madre. Ares Yulen, muchas gracias por ese follow. El travieso barra baja de Scutia. Muchas gracias por ese follow también. Chaos Cat, 14. Muchas gracias por ese follow. El EPPP, 0902. Gracias por el follow. Y mucha gente también que se me habrá olvidado seguro, banda. Pero gracias por el follow, chicos. ¿Jugar partido? No, vamos a simular esto. Tenemos ya bastante, bastante ventaja de puntos 2-0. Seguimos de puta madre. Busca el máximo goleador de la UCL. Vale, vamos a ver. A ver, eso que me estáis diciendo de... Eso que me estáis diciendo del máximo goleador de la Champions. Espérate. Estadísticas de futbolista. Vale. Bundesliga. Trofeo de campeones. Tampoco. UEFA Super Cup. Nada. Champions League. 17 goles. Leonardo. Hemos empatado al bicho, eh. Hemos empatado al bicho. El récord del bicho está en 17 goles. Si metemos un gol más, hemos pasado al bicho. O sea, tendríamos récord histórico de la Champions, eh. Contra el Real Madrid. Nos toca las semis. Duro. Duro, eh. Simulamos esto. Si marcamos contra el Real Madrid, superamos a Cristiano Ronaldo. Otros tres puntos. Visca Madrid. Yo soy neutral, chicos. Visca Madrid y a la Cataluña. Entrenamiento. Simulamos. Perfecto. Vale. Semifinales. A por ello. Historia que robaste. Historia por robar. Courtois. Courtois. Fresneda. Fresneda. La madre que me parió, chicos. Fresneda, lateral derecho del Real Madrid en un modo carrera 2029. Militao. Lisandro Martínez. Marraoui. De MCD. De MCD. De Clan Rice. GES. Nkunku. Fede Valverde. Vinicius Jr. Chicos. Y mientras tanto, nuestros rebotitos. FC Borussia Dortmund SL. Lautaro. Nonto. Wirts. Doku. Leonardo. Benacer. Méndez. Luqueva. Koulibaly. Dalot. Y Donnarumma. Los limones. Contra la nata, chicos. Courtois. Estoy cansado, jefe. Necesito descansar. Y Courtois ha todo reventado, ¿eh? Hasta el final, vamos, Leonardo. Es lo que he leído yo. Chicos. Tengo que ganar esta Champions por lo civil o por lo criminal. Si no me joden, la vamos a ganar. Va a ser historia esto, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado que empezamos. Venga, ahora, 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 ahora. ¡Qué pita! Bueno, 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 que nos están robando ya. Historia que robaste. Historia por robar. A ver si me cogen ahora. ¿Balón? ¿Todo balón árbitro? ¿Todo balón árbitro? Vaya entrada más fea, ¿eh? ¿Cómo han salido de la presión? La madre que me parió. ¿Cómo han salido de la presión? Espérate, espérate. Espérate que me van a joder, pero bien, ¿no? ¡Macho, Venancio! ¡Venancio! Es que todos los años cuando me enfrento a Venancio me tiene que meter Venancio, tío. No me dio con el Liverpool. No me dio con el Napoli. Y nos ha metido... Bueno, si jugamos de verdad con un segunda división, nos toca también el Real Madrid en Copa del Rey. Me mete Venancio, tío. Por favor. Y encima el jirafa de portero. Es que no va a haber Dios que meta gol hoy. Gracias, Coscat, tío. ¿Quién conoce al DJ? La verdad es que todo el mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos cagado, pero bien, yo creo, contra el Real Madrid, ¿eh? El Real Madrid yo creo que era más equipo de final. En vuelta nos puede reventar. Ida y vuelta nos va a explicar las cosas un poquito. Quería que nos iba a pitar penal, chicos. Quería que nos iba a pitar penal. No sé, la habré dado con la tula, pero yo creía que la había dado con la mano. ¡Dala! ¡Dala! ¡Donnarumma! ¡Subnormal! ¡Subnormal! ¡Dala ya! ¡Joder! ¡Qué equipo de muertos, tío! ¡Por favor! No son capaces de darle una contra a la banda, de verdad. No va a hacer gol ahora el Real Madrid, en serio. Bueno, a mimir mi central. Menos mal, Donnarumma. ¡Dámela ya, coño! Parece que cuesta. Saca rápido la pelota. Venga, dale. ¡Buena! ¡Buena! ¡Buenísima! ¿Sabéis hacer una contra, coño? ¡Vamos! ¡Pum! ¡Paz mental, chicos! ¡Paz mental! ¡Paz mental! ¡Paz mental! ¡Vaya contra, tú! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pum! A tomar por culo el Real Madrid, chicos. Todo equipo puede ganar, pero si tiene enfrente al Leonardo, lo tiene más complicado. ¡Sexo, eh! En el 29, además. ¿Guinho a Kylian Mbappé? Puede ser. Simplemente el hijo de Messi o simplemente el papá de Messi. 18 goles en 10 partidos, eh. En Champions. Tenemos récord absoluto. Somos ahora mismo Mr. Champions League. Desde que se retiró Cristiano, hemos cogido su relevo. Despeja. Buenísima. Cuidado, eh. Cuidado porque se viene contra. Doble L, obviamente. Lautaro, Leonardo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Si llegas a darle un poquito más. ¿Vale? ¡Joder! ¡Buena Venancio! ¡Buena, buena, buena! ¡Bueno del parabueno! ¡No vamos, chicos! ¡No vamos, señores! ¡No vamos, señores! ¡A correr como enfermos! ¡A correr como enfermos mentales! ¡Como que somos deficientes! ¡Uh! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Toma, papu! ¡No! ¡Pero, pero, pero! ¡Si te he dejado solo, por favor! ¡Párala! ¡Ah! 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 ¡Menos mal! ¡Vale! ¡Empate a uno para el descanso! ¡Me sirve! ¡No! Tendríamos que ir ganando Pero poco a poco ¡Ay, Dios mío! ¡Venga! Segunda parte, chicos Tiene que ser histórica, simple Y empezamos palmando ya la pelota Increíble Buena presión aquí Buena presión, buena presión Sigan presionando, perros Pero no, hombre Pero no descuiden la espalda al otro lado Dale, 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 dale ¡Venga, va! Estamos enfermos, chicos Estamos enfermos 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 ¡Ay! Me hizo una llave Me hizo una llave De la WWW ¿Qué coño pasó, tío? Justo cuando iba a dar el puto pase de mierda Siempre me hacen lo mismo ¡Uh! ¡Eh! Joder, qué mal, tío Por favor ¿Cómo me repites ese numerín, Mario? Sabemos, soy el hermano del pájaro blue Dale Buena 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 Dime que no fuera juego ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, el Borussia! Pero si está vivo el Borussia Aparte de Leonardo Sorprendido, la verdad Hombre, que no me voy a acordar, tío ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, pájaro no Pero vosotros bien El pajarito, tío Cinco goles en once partidos También de Nonto, eh Menudo enfermo El truco está en presionar alto, tío ¿Ves? Si presionas alto Pero Es que tengo poca resistencia Perdónenme ¡Buf! Vale, vale, vale Está roto el partido, eh Literal está el Real Madrid un poco roto Lo veo un poco roto, eh ¡Ay, la madre que me parió! Pudimos matar ahí Dios, tenemos que matar Me estoy acordando El Real Madrid, como no lo mates Es que la vuelta va a ser horrible De verdad Ahora que lo tenemos a huevo Tenemos que meterle todo Todo Todo, eh Pero sin piedad Menos mal Donnarumma Llegas Vale, vale, vale ¿Qué hacemos? No tengo ni idea Me la juego, eh Yo voy a hacer un cambio de banda Que ojalá me salga bien Para que luego me la vuelvan a dar Pero no Así que ahora tengo que matar, tío Buena Síguela tú Esa es ¡Uy! Se la han quitado Penal Penal de qué ¿Qué es esto? Robando al Real Madrid Aprovecha el bug ¿Qué pasó? Eso no es penal En la vida Yo creo, eh ¡Párate esta, perro! Se la paró Efectivamente Otro penalti Aprovecha el bug Me encanta FIFA Es la polla FIFA De verdad Es la mayor basura del mundo Este juego De verdad Es la mayor basura De la historia ¡Joder! ¡Cómo me mola este juego, tío! ¡Qué puto golazo, tío! EA Sports It's in the game De 10 O sea, en dos putos minutos Hemos fallado dos penales Y metemos golazo de volea Es que es increíble ¿Qué tipo de locura es esta? Va El jugador más sano mentalmente de FIFA Pero ha fichado ya ¿O todavía no? Porque estaba como que sí Chelsea Luego Liverpool ¿Qué pasa, tío? Por favor Menos mal Ya es oficial ¿Cuánto ha pagado al final? ¿Cuánto han pagado al final? Por él 100 kilos Mano Perfecto Oye, ¿tengo pagado al FIFA? ¿O soy yo? Para los pibes de la grada 133 millones Me parece una locura Si han pagado eso por Moisés Me parece una locura No tiene sentido 133 millones No tiene sentido Ningún putotipo de sentido 133 millones Por Moisés No tiene sentido Perdónenme Chicos Madre mía Lo que hemos sufrido de Bernabéu Pero bueno 1-3 Espérate que queda la vuelta Moisés no vale 133 millones Con todo el respeto del mundo Moisés Caicedo no vale 133 millones Pero No estoy diciendo Que sea mal jugador Moisés Y Neymar Arabia Pero El mercado está Chicos Que un día va a tener que reventar Un día va a tener que reventar No es normal No es normal Que Cristiano valiese En su prime 96 millones Me parece que fueron Y que Moisés Hoy en día Moisés Caicedo Que es muy bueno Pero que Moisés Caicedo Valga 133 No es normal Es que el mercado Va a terminar Reventando un día Se nos está yendo Las manos Tío Se nos está yendo Las manos De verdad O sea Puede ser Que Figo Zidane Y Beckham Valiesen lo mismo Que Moisés Caicedo Que Moisés Caicedo Los tres juntos Más o menos Es que es una locura ¿Cuánto valdría O sea ¿Cuánto valdría ahora Beckham Prime? ¿Cuánto valdría ahora Zidane Prime? ¿Cuánto valdría ahora Leo Messi Prime Con 22 años? ¿Cuánto valdría Iniesta o Xavi Prime Actualmente? 250 millones O sea No voy a que Moisés No valga 133 Voy a en qué momento Estamos pagando 133 millones Por un jugador ¿Lo entienden? No es que Moisés No lo valga No es que Moisés No se merezca eso Es en qué momento Estamos Bueno Estamos no Porque nosotros no Pero en qué momento Se está pagando esto Tío A eso A eso es a lo que me refería No a que no lo valga O lo valga Pero O sea No sé Es que no tiene sentido Las millonadas Que se pagan hoy en día Tío Son tiempos diferentes Ya pero Pero No sé tío O sea Merece la pena De verdad Me dijeron Te regalo las botas De mi Mario Y yo dije Samu Galicia o nada Ahí estamos Voy a ver rápido ¿Simula la vuelta O eres del Zaragoza? Venga va Simulamos la vuelta Tío Y el Zaragoza me cae muy bien Respeto al Zaragoza Simulamos la vuelta Me la juego Espérate Vamos a guardar Antes por si acaso Vamos a guardar Antes por si acaso Porque esto me lo conozco Esto me lo conozco Son muchos años Ya jugando al FIFA Y yo esto me lo conozco Así que vamos a guardar Antes por si acaso Aquí Pero es que un día Va a meter una hostia La economía Que vamos a flipar Jugar partido La vuelta El Real Madrid Ya está jodido 3-1 2-1 Doblete del Autaro Me sirve 5-2 Global al Real Madrid Chicos Vamos a jugar la final ¿Contra quién? Contra el Manchester United Tíos Equipo de pecheadores O sea Va a ser la final De los pecheos Manchester United Que ha pecheado Bastante finales Y Borussia Dortmund Que es experto en pechear O sea El resultado de esto Va a ser empate a cero En todo Y puros penaltis Ya se lo digo yo ¿Y la Bayern Liga Cómo vamos? Joder 82 ¿Récord? ¿O qué? A ver La Bayern Liga La tenemos ya más o menos ganada ¿No? Simulación rápida Venga va 1-2 Lautaro Galicia Creo que Creo que vamos a ver más pichichis O sea Fuera coñas Continuamos Continuamos Somos campeones De la Bayern Liga Ya Es oficial Hoy termina el modo carrera Efectivamente Hoy muere la La leyenda de Leonardo Pero no, no, no O sea ¿Qué cojones estáis diciendo? Chicos 85 Pero si Hemos ganado la Bayern Liga Tíos Hemos roto la La maldición Hostia Miguel Pues no he visto No he visto Whatsapp Tío No he visto nada Tío ¿Qué? ¿Cómo llevas el fin de tú? ¿Cuántos partidos has visto? Perrazo Chicos Si os gusta el fútbol Os recomiendo a Miguel Ruiz Final contra Final Final de la Champions Hemos ganado la Bundesliga Hemos ganado la Bayern Liga Fin del reinado Leonardo lo hizo posible Y ahora Tenemos que ganar El Manchester United Tío Me la pela, eh Vamos a ganar esto 94 y medio Jugar como el Leonardo Final de la Champions Disfruten Disfruten Hostia Se me olvidó Ponerme calvo Perdón, perdón Perdón Era cierto Dije que íbamos a ser Calvicia para la final Pero no Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver la cinemática Hasta el final ¿Qué cojones? OPPN Ya me dio el follow Como siempre ¿Qué tal tío? ¿Todo bien? Y el Bítico follow wage No falla nunca Mira como molan Es que te meten Estas cinemáticas Siempre como ocultas Porque si le empiezas A dar ya A objetivos Y tal Como que no te dejan Ver esto, ¿sabes? Pero que molan La hostia O sea, deberían ponértelo Siempre Tú dime que no molan Estas cinemáticas Tengo ganas de ver También las nuevas De FIFA 24 A ver que tal vienen Pero creo que van Van a estar bastante bien La verdad Le tengo mucha fe Al FIFA 24 Ya solo con añadir Lo de agente Yo creo que va a estar Bastante bien Mira la final Qué guapa Puta madre Venga, vamos Creo que nunca me ha tocado Un match a este United En una final de la Champions Puede que sea la primera vez Así que Como buena primera vez Hay que Hay que reventar Como buena primera vez Venga, vamos Nonto Pásamela Buena, Nonto Cuidado Uh, me había tirado así ya Pero si iba por abajo, eh Lo habéis visto vosotros también Se está vendiendo mi defensa Se está vendiendo mi defensa Chicos Castelo Junior ¿Quién eres? ¿Y por qué la botas como Como balón de Voley Playa O de baloncesto perro? ¿Quién te crees que eres? De Bron James Bueno, más épico No pasa nada Si remonto esto Va a ser súper épico No pasa nada Perfecto Literalmente Literalmente Araujo Literalmente Araujo Literalmente Araujo Contra el Getafe Pechofriando el Borussia En una final Nah, no te la creo Retirado Mano Árbitro Que sinvergüenza, tío Como nos roban Pero bueno Pero esto que es el muro de Berlín, tío ¿Qué cojones pasa? Que es el muro de Ataque a los Titanes Está todo compradísimo Chicos Que bien he defendido Esta jugada La verdad es que me he movido mucho Va Confiamos Confiamos en el fútbol Fútbol Coca-Cola ¡Oh! Joder, nada Lo típico, tío Lo típico que de espaldas Te cubre todo ese pibe Bueno Pero me pueden soltar Por favor Que no me han dejado Ni separarme de ese jugador Es que ahora mismo No hemos caído Pero el Manchester United Es invencible Porque han vendido A Harry Maguire O sea, ahora mismo El Manchester United Ha vuelto otra vez Es el Manchester United De Cristiano Ronaldo Cuidado Siento cosas Macho Pero de verdad Menos mal Pero de verdad Todos los disparos Tienen que dar En un pibe Que literalmente Se pone en el medio Siempre Que no se mueve ¿Qué es esto, tío? Eh, 282, Jesús Felicidades a tu amigo Y a ti también, tío Porque sí A ti felicidades Porque sí Y a tu amigo Felicidades por tu cumpleaños ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Es buenísima Pero qué pita Por favor Pero qué pita Este subnormal ¿Qué ha sido? Si no ha sido nada Es que no ha sido nada ¿Qué me ha pitado ahí? Macho Es buenísima Ahora sí ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, tío! Otra Champions Para Leonardo Pinta Champions Banda Pinta Champions Gente Terrible Pepo, eh Mira qué pepazo ¡Pum! Mira por dónde ha entrado Obsceno, tío Terrible gol Terrible gol No sé cuántas champions Tengo Yo creo que esta es la quinta La quinta o la sexta Cuidado Bueno, qué bien Leonardo Leonardo Hazlo Hazlo, Leonardo Llega, ¿verdad? Llegan a todo, tío Demasiado sexo No pitas el final No pitas el descanso Coño No pitas el descanso Tío ¿Qué cojones pitas el descanso, tío? Hostia, espera, mira Voy a hacer Voy a hacer encuesta Qué cojones ¿Con barba o sin barba? Samu ¿Con barba? ¿O así de afeitado? ¿Cómo ¿Cómo Les molo más? Va, segunda parte ¿Dónde va Rathford? A Rathford igual le tengo que meter una patada ya De retirarlo de una vez, ¿eh? ¿Buena? ¿Buena? Buena la presión Que hemos hecho aquí, ¿eh? Y espérate Como pillemos el rebote Para los pibes de la grada Balón de la final Ahí lo tienen Bueno, Buena, buena, buena Buen futbito champán La verdad Otra para los pibes Manuel Angas Barra baja 3000 Muchas gracias por el follow, tío Y primera participación en el chat Bienvenido Y F Soto 0801 Muchas gracias por el follow también Antonio X X barra baja X Antonio 10 X barra baja X No sé, os ponéis cosas muy Muy complicadas, chicos Pero gracias por el follow Nada, otro pibe Que está ahí siempre en el medio Bueno Joder, cómo entro a tú Vale Vale Un poquito de banda Esa es No me cogen Soy el rayo No sé quién es este central Pero me está cortando muchísimo Qué buena Cómo lo ha dejado pasar, ¿no? Cagadón 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 Mis centrales están vendidísimos En este partido, tío No sé qué Qué les han pagado O cuánto les han dado Minuto 71 Vamos 1-2 Esto no está ganado, ¿eh? Que ya os veo Como que esto está ganado Ahí no ¿Puedo dar un disparo Desde fuera del área Sin que le dé a alguien? Menos mal, tío Por fin va a portería Ganó sin barba Banda Les molo más sin barba Madre La cara de Galicia Ya han sacado algún clip En lo que sí que le enseñaba Si quieres mira clips Porque Alguna vez Sí que ha salido La cara de Galicia Buena Vale Venga Hay que matar la contra, chicos Minuto 78 Vamos solo 1-2 Venga Que mala Cuidado la contra Si tengo que matar a alguien Lo voy a matar, ¿eh? Este pibe no se puede ir Minuto 83 Minuto 83, tío Qué bueno eres, Leonardo Es que eres buenísimo, tío Toma En la cara Para que vuelvas Para que vuelvas No, no, no No, ¿qué ha pasado? No, no, no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¿Pero por qué somos la mufa, tío? Donnarumma, tío, no paras ni un taxi ahora que lo pienso, ¿eh? En verdad Confío, siempre creí en este equipo ¡Vamos, mis rebotitos FC! ¡Coge el rebote, perro! ¡No vamos a la prórroga, tío! Es que, es que, es que, de verdad Es increíble A la prórroga O a los penales, ¿a qué nos vamos? ¡Hay prórroga! Tiene que haber penales, ¿eh? ¡Hay prórroga, vale! ¡Menos mal, coño! ¡Me han lesionado! ¡Vamos, no me jodas! ¡Vamos, no me jodas! ¡Que soy la mufa, de verdad, tío! O sea, ¿cómo es posible? No puedo con los huevos, ya No puedo con los huevos No puedo con los huevos, tío Creo que hay una maldición del Borussia Que si, que si ganas una competición con él Tienes que perder, o tienes que pechofriar el resto ¡Tío, pero dámela! ¡Anda, que no tienes hueco! ¡Esa es! No llego yo, pero toma, confío Todo lo que haga este equipo está bien ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Por fin, tío! ¡Por fin! ¡Qué buena, macho! ¡Qué gol más rico, eh! ¡Qué gol más rico! Increíble Se me ha quitado hasta la lesión con el gol Tuve fe ¡Mentira! Nadie tuvo fe Nadie tuvo fe ¿Dónde están los de la fe ahora? Ya verás Uy, si me la llegas a dar, perrazo Estaba en la banda yo ya solito Relamiéndome estaba, la verdad Buenísima Claro Hay que aprovechar ahora A las contras A la de buenas tardes, señora Pongan en valor que voy a ganar Con este equipo, eh Pongan en valor lo que están viendo Que llevo Dos champions seguidas con este equipo Si ganamos esta En dos años Y una Bayern Liga Con récord de puntos probablemente Con ochenta y pico puntos, eh Ponganlo en valor Que se creen que esto es fácil lo que hago Pero no es fácil Tú imagínate que nos mete el Manchester ahora después De haber fallado esa a medio metro solo Imagínatelo Menos mal Dale, loco, venite Venite, loco, a la banda Dale Buu, es que estamos reventados, eh A marearles Vamos, Leonardo La madre que me parió La madre que me parió, chicos Pum En la final Lo hicimos El último gol Probablemente de la carrera de Leonardo En una final de la Champions Recuerden este gol Porque ha sido el último de Leonardo Me parece a mí Lo volvimos a hacer, chicos No, por favor Por favor, por favor Basta ya de goles Vale, vale Menos mal Menos mal Para los pibitos de la grada Últimos minutos de Leonardo Como profesional, chicos Último balón que han mandado Los pibitos de la grada Puede ser Árbitro, no pides el final Porque se nos va Leonardo Se nos va Leonardo Se nos va Leonardo Se nos va Leonardo, chicos Se nos va Leonardo Se nos va Leonardo, chicos Último partido Como profesional de Leonardo Última Champions de Leonardo Se acabó Banda Murió el ídolo Pero se fue con una Champions Ganamos, chicos Pero a qué precio ¿Dónde se va Leonardo? Se va a la verga Leonardo se va Se fue Leonardo, chicos Aprovechen Si quieren saludar a alguien Por el chat, por favor Aprovechen la bandita del chat Ahí tienen el chat Para poner lo que quieran Ahora de F, Leonardo Respect, Leonardo Segundo Segunda Champions Segunda Champions Del Borussia Y... ¿Cuántas tiene Leonardo? Ahora vemos la carrera De Leonardo, eh Ahora vemos la carrera De Leonardo Frisca, un saludo ¿Me puedes mandar un saludo a mí, Frisca? Por favor Yo quiero que Frisca Me salude a mí Arriba las cariñosas Y arriba las Champions Y arriba las Copas Banda La boli no se va a ganar Se acabó Leonardo, eh Retiramos ya a este jugador Lo vamos a retirar Procedemos Procedemos a retirar a Leonardo Vamos a ver las estadísticas De Leonardo Hemos ganado un Mundial También con este jugador Es que ha sido una locura, eh Y hemos ganado la Bayern Liga También Vamos a ver Que hemos ganado al final Temporada Estadísticas de futbolista A ver, espérate Estadísticas de mi futbolista O mi pro Mi carrera Vamos a ver la carrera de Leonardo, tío O sea, hemos jugado Hostia, hemos metido 272 goles, eh 272 goles 120.000 por semana Es bastante humilde Para lo que somos Es bastante humilde En el Barça Cobrábamos 500.000 Nos bajamos mucho el sueldo Para venir al Borussia, eh Hemos ganado 4 ligas Hemos estado en 5 equipos 5 equipos No hemos sido al final Tan cambiador de aires Porque luego al final Uno de ellos ha sido el Napoli Que fue solo hasta la mitad Y ya está Yo creo que donde más felices Hemos sido ha sido en el Liverpool Yo creo que así Ese ha sido la época dorada Del Leonardo Porque el Barça Fue un mero trámite Pero teníamos que ganar También la liga española Eh Napoli Sin más La verdad Lo del Napoli Yo creo que fue un error Irse al Napoli Sinceramente Sinceramente Podríamos haber aguantado Un poquito más en Premier O habernos ido Directamente a Alemania O algún sitio un poco más guay Pero es que ya hemos ganado todo O sea Este jugador ya Lo podemos decir Todo lo que queramos Que ya hemos ganado todo No pasa nada Entonces Hemos estado en 5 clubes 4 títulos de liga 3 copas nacionales 6 copas continentales 6 copas continentales Que son 6 champions Esto O son champions Más supercopas De Europa Y demás Balón Jugador del año No hemos ganado ningún balón de hielo Es lo único que no hemos ganado Tíos Jugador del mes una vez Que esto es una vergüenza Equipo de la semana 7 Y qué tío 4 rojas 17 amarillas 118 asistencias 355 ganados No 355 goles 355 goles hemos marcado Siendo MCs Cuidado Cuidado 37 derrotas En toda mi carrera 47 empates En toda mi carrera Y 272 Partidos ganados En toda mi carrera Esto lo apoya Esto lo apoya A ver Tutorial Que dice mucha gente Tutorial de cara A ver La cara de Leonardo Y la de Samu Son las mismas Es la misma Vale Entonces Si lo queréis A ver Dónde está Esto en personalizar Editar Jugador Es este No Editar Pro Espérate Editar Pro Esta es la cara Vale A ver si la quieren El físico es este Este es el físico Está en 181 centímetros 66 kilos Posición Medio ofensivo Pierna derecha El tono de piel Es este Pero vamos Que me la pelas O sea Puedo poner Cualquiera que le va a quedar bien Este mismo Este O este O este Que tiene así Como más poros Yo que sé Tío Pongo este A ver La cara La cara ¿Cuál es? Es que no sé Cual tengo Tío Tono de piel es este Los ojos son estos Es el primero Las cejas Las primeras La nariz La nariz Es la segunda Fila El último De la derecha La boca Juniors No La boca es la primera Es que tampoco me lo ocurre mucho La verdad La boca es la primera Esta de aquí ya está Mejillas y mandíbulas La primera La barbilla La primera Es que literal O sea No hay Tampoco Que no sé Yo por ejemplo Tampoco veo mucha diferencia Tío Las orejas La segunda Y el pelo Pues ya el que quieran Y eso es No hay otra Pero aquí tienen ya También el tutorial de caras ¿Por qué? Porque este va a ser El último ya De la saga Galicia Que se haga en FIFA 23 Los próximos van a ser Ya en FIFA 24 Y lo que vamos a hacer Va a ser retirar Este jugador Ahora mismo Vamos a retirar ¿Dónde está este jugador? Mi pro Mis acciones Banda F Retiramos al jugador Confirmar tu retirada Hasta aquí la carrera De Leonardo Chicos Nos hemos retirado Ofertas El Unión Berlín Para DT Kaiserlauten Arvinia Wilfield Furt Nuremberg Hannover 96 La verdad es que me dice Poquísimo esto El Boro Chaval En la liga inglesa Cuidado Brescia Italia Nah Esto está Está retiradísimo Hasta aquí llegó Leonardo Chicos Hoy murió el fútbol Feneció la esférica Falleció la redonda Hasta aquí la carrera Leonardo Muchas gracias por todo el apoyo Próximo Modos carreras Que se van a venir FIFA 24 O sea EAFC 24 Le vamos a meter una caña Cojonuda Va a salir dentro del mes Así que Hasta Hasta que salga EAFC Vamos a jugar cosas diferentes ¿Vale? Nos lo vamos a basar un poquito mejor Cierro directo por aquí Chicos Muchas gracias a toda la gente que ha venido Muchas gracias a toda la gente que habéis apoyado este modo carrera De casa en paz Leonardo Chao 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 ¡Gracias!